Pues, ahora si pensamos que no ibas a luchar después de la lesión que sufriste con el látigo Así es, mira, hoy tuve, después de, lamentablemente después de dos días sin atenderme Resulta que tengo una pequeña fractura Eso me dicen los doctores, yo no creo que sea fractura, puedo mover los dedos Quizás solo sea el golpe Lamentablemente la lucha libre es mi pasión, no lamentablemente, afortunadamente la lucha libre es mi pasión Es mi vida, de aquí vivo, de aquí como, no me importa estar lastimado, la gente lo acaba de ver No me importa si la arena está llena, si la arena hay muy poca gente, lastimado no Atomic Star viene a entregarse, porque creen que yo no soy un luchador De los que se lastimaban y se quedaban estancados, no, al contrario, esto me ayuda para más Esta fue mi última lucha, vamos a tomar el pequeño reposo, hasta donde yo pueda No hasta donde el médico me diga, porque, porque hay Atomic para muchos años más